Hola, muy buenas, gracias por acompañarnos una semana más en este subprograma Estación 14. Hoy como invitado tenemos a una persona muy especial, es un hombre que definitivamente marcó un hito en la comunicación social de este país y de la zona norte. Les hablo de todo un apasionado detrás del micrófono, él es don Carlos Hernández Paníagua. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. No, no, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Don Carlos, bueno, debo decirle que yo como periodista me siento muy emocionada de tener hoy frente a mí a una persona que definitivamente es un ícono, porque Carlos Hernández, quien no lo conoce en el ámbito de la comunicación, pues realmente no podía existir, porque usted ha marcado un antes y un después con todas sus coberturas periodísticas. Yo soy un hombre muy sencillo, siempre he tratado de hacerlo, soy un apasionado de la comunicación y aquí estoy. Y después de unos tres años de serios problemas de salud, Dios todavía me tiene en pie y eso es lo que más me entusiasma. Don Carlos, la verdad que sí, es un placer tenerlo acá y también muy contento de que usted se encuentre muy bien, porque lo vemos muy bien de salud en este momento. Sí, sí, tengo problemas de movilización, no siempre, pero algunos días sí amanezco muy mal, pero hay que hacerle frente, no queda otra alternativa. Bueno, don Carlos, en esta hora de programa vamos a tratar de cubrir la mayor parte de su vida. Queremos que los televidentes conozcan íntimamente a don Carlos desde sus orígenes hasta su gran pasión, que es el periodismo y otros que nos contaron por ahí, que vamos a ir conversando a lo largo del programa. Con mucho gusto. Muchas gracias. Tal vez, don Carlos, para empezar, cuéntenos sobre sus orígenes, porque sabemos que usted lo adoptamos como sancarleño, pero realmente no nació acá. Sí, yo nací en el Hospital de Heredia. Mi desarrollo se dio en un pueblo que se llama San Pedro de Barba y desde el 66 estoy aquí en Ciudad Quesada. ¿Usted cuántos hermanos tiene adicionalmente? Somos siete hermanos, ya uno de ellos lamentablemente falleció y queda el resto. Bueno, don Carlos, ustedes se vinieron para Heredia, ¿por qué? Porque mi papá era funcionario judicial. En ese entonces, él se desempeñaba como alcalde en lo penal y luego lo nombraron juez. Estuvo un par de años y lo trasladaron a Grecia. Eso explica muchísimo por qué esa pasión suya con el tema de sucesos y todo lo relacionado a lo aprendido de su papá. Sí, bueno, un poco de influencia de papá. Qué bonito, don Carlos. Y bueno, usted se vino para acá, para San Carlos con su familia y luego ya entra en otra etapa donde también don Carlos forma la propia. Sí, aquí me casé, tengo tres hijos ya todos adultos, trabajando y con nietos. ¿Cuántos nietos? Tengo un total de siete, una mujer y seis varoncitos. Carlos, ahora que está pensionado, ¿cómo se disfruta esa etapa ya con hijos y con los nietos? Porque en el caso particular de los abuelos creo que es como la etapa más dulce, ¿verdad? Sí, aunque algunas veces uno da metidas de escarpines, pero uno a los nietos los quiere tanto como a los hijos. Qué bonito. Y le hacen falta. Sí, ¿qué tan frecuente los ve? Ah, no, casi siempre. Bueno, nos alegra que en esta etapa de pensión también nos esté disfrutando mucho. Y además de pasar tiempo con su familia, ¿qué otras cosas le gustan hacer a don Carlos Hernández? Sí, ahora por esas limitaciones físicas hago muy poco. Yo iba mucho al estadio y dejé de hacerlo. Tengo tres años de que no voy al estadio. Y prácticamente la mayor parte del tiempo paso en la casa. Algunas veces me voy para donde mi hija Milena, en corazón de Jesús de la Tesalia. Otras veces a donde Roberto, que trabaja en la UTN. Eso es lo que hago. ¿En entorno familiar? Sí, en entorno familiar. Don Carlos, me dicen que usted también es una persona que le gusta mucho la música, pero no todo tipo de música. Sí, siempre me ha gustado la música. Conforme va quemando uno de tapas, también quema los gustos. Yo soy un enamorado de la música latinoamericana, sobre todo de la música de América del Sur. ¿Con mensaje? ¿Con mensaje? Sí, de contenido social. Y es lo que más oigo. Qué bonito. Y también me dicen que a usted no solo le gusta la música, sino que también una de las grandes cosas que disfruta es que es un buen conversador. Le gusta la tertulia, don Carlos. Es cierto, me gusta hablar con los amigos, sentarme a tomar un café, sacarle el jugo a ese rato. ¿Quiénes son esos amigos con los que más se disfruta, don Carlos, tertuliando? Mira, yo te converso mucho con Deni Segura, otras veces con mi excompañero Álvaro Chávez, con Manrique Chávez, gente de esa actividad. ¿Y qué conversan? De todo. ¿Sobre la vida, sobre política? ¿Ustedes que les gusta mucho ese tema? Sí, política, música, fútbol. En eso se le va uno el rato. Bueno, y dicen que usted tiene adicionalmente a eso otra gran pasión. Nosotros tenemos aquí esta cajita sorpresa. Dentro tengo dos cosas que me dicen que son muy especiales para usted. Voy a sacar la primera para que usted me cuente un poquito de qué se trata y más adelante vemos la otra. Entonces, permítame tomar la cajita por acá para ver qué tenemos por ahí. A ver si me chismearon bien, ¿verdad? Como uno dice. Si gusta, sacamos lo primero que usted se encuentra por ahí. Como un pañuelito que hay ahí. ¿Qué será eso, don Carlos? Esto es, con todo respeto, para los sancaleños. Que es, llamémosle, una pequeña bandera de la Liga Deportiva La Juelense, que toda mi vida ha sido el equipo de mis amores. Soy profundamente liguista. No obstante, también soy sancaleño. Una buena amiga que tenemos en común y excompañera de trabajo de ambos, doña Sonia Jiménez, dice que usted tenía un dicho, que usted decía que la Liga y Liberación Nacional eran como un carro, que se podían quemar, pero nunca volcarse. Es cierto. ¿Es así? Es cierto. ¿Toda su vida ha seguido a la Liga Deportiva La Juelense? Toda mi vida, desde pequeño. Tan es así que papá me llevaba al estadio de Heredia, pero nunca consiguió que yo me cambiara. Me mantuve firme en ser liguista. ¿De dónde sacó ese gusto? ¿Por la Liga? No sé, no sé, sinceramente. Don Carlos, maneja tantos datos de la Liga como manejaba el periodismo en general. Sí, 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 claro. ¿Y este año qué cree usted? ¿Se le hará la Liga por fin? Yo lo veo muy difícil, muy difícil. Tiene muchas deficiencias y si no se arreglan, no resultará nada bueno. Y cuénteme una cosa, ¿a usted le gusta mucho el fútbol? ¿Alguna vez lo jugó o solo era espectador? Jugaba como cualquier otro chiquillo o joven en las mejengas. Mi mamá me decía, vaya juegue, pero si se embarría, usted viene y lava la ropa. ¿Le tocó varias veces lavar? Ah, sí, claro. En eso mi mamá era muy puntual. Lo que decía se hacía y se acabó, sin términos medios. Y bueno, la Liga era uno de esos grandes amores, ¿verdad? Sí. Pero la otra, ¿la liberación nacional? Pues yo me crié en una familia liberacionista. Viví la etapa de surgimiento de nuevas figuras en el partido. Me acuerdo de la aparición de Daniel Oduber, ya don Pepe existía, de don Luis Alberto Monge. Con muchos de ellos hice amistad a lo largo de los años. Y eso también marca. No es que yo sea ante cualquier otro partido, no lo soy. Simplemente he sido y moriré siendo liberacionista. Y manudo. Y manudo. Bueno, Carlos, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y cuando volvamos vamos a seguir conociendo sobre su vida. Sobre cómo este señor que se convirtió en todo un ícono de la comunicación social del país, inició esos primeros pasos. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Estación 14. Se oye como invitado especial a un comunicador que ha sido parte de la historia de nuestra región, don Carlos Hernández. Bueno, don Carlos, seguimos conversando un poco sobre su vida. Y una de las partes que a todos nos gusta mucho conocer es sobre cómo usted se inspiró para estudiar periodismo. Me dicen que usted empezó muy joven, a los 19 años, en el mundo de la comunicación social. ¿Qué lo inspiró a inclinarse por eso? Primero que me gustaba leer mucho, seguía con atención las transmisiones de emisoras internacionales. Y tenía muchos amigos periodistas. Participé en varios seminarios promovidos, unos por el sindicato de periodistas y otros por el diario La Nación. Dicen que, bueno, usted nos comentaba al inicio del programa que cuando ustedes se vinieron de Heredia para acá era porque, bueno, su papá trabajaba en el Ministerio Público. Me contaban que él los llevaba a algunas escenas de sucesos. Ahí empezó usted a darle el gustillo. Sí, cierto. Sí. Sí. ¿Y qué sentía usted cuando iba a ver esas situaciones? Al principio no me gustaban nada las escenas que uno se encontraba. Pero luego comprendí que era una parte dolorosa de la realidad del ser humano y que había que acostumbrarse. Don Carlos, cuando usted empezó en todo este camino, tuvo una inclinación más sucesera, ¿verdad? Sí. Pero usted siempre se destacó por ser un periodista de zona fronteriza. Sí, sí. ¿Por qué? La frontera siempre atrae, tiene situaciones muy especiales. Y de por medio, las relaciones con la vecina Nicaragua eran difíciles y eso se proyectaba en la frontera. Y había que seguirle con atención lo que pasaba. Y luego viene la época de la guerra que nos impactó directamente porque estaba el río San Juan de por medio y eso, cuando se montaron los andinistas, provocó el éxodo hacia Costa Rica de cientos de nicaragüenses. Recuerdo que algunos llegaban en unas condiciones paupérrimas y eso también concientiza en lo social. Dicen que usted logró ganarse la confianza mucha de la gente de ese sector, ¿verdad? Que lo llamaban directamente a usted para reportarle hechos. Sí, sí. ¿Muchas veces sucedió? Sí, lo digo con humildad, pero eso fue lo que pasó. Yo tengo muchos amigos en la frontera. Incluso las mismas autoridades. Sí, claro. Yo tenía la ventaja de que cruzaba el San Juan, iba a algunos pueblitos nicaragüenses y conmigo nadie se metía. Mientras hiciera el trabajo con respeto, no había pasaporte que se interpusiera. Don Carlos, dicen que usted tenía una mística y se ganó el respeto de una manera que a veces usted se daba cuenta primero de lo que sucedía ahí que las mismas autoridades. Casi que usted más bien le decía a ellos. Exageran un poco, pero algunas veces se dio. Sí, yo le tenía con mucha confianza a algunos miembros de fuerza pública de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y Migración. Bueno, y eso es fundamental. Todos los periodistas sabemos que ganarse la confianza de la fuente es pilar para este ejercicio. Sí, pero debe ser un trato respetuoso, sin compromisos, pero ayuda mucho. Me contaban también que durante el ejercicio de su profesión, usted era una persona sumamente persistente. A veces me decían, don Carlos no comía porque él tenía que seguir, le daba y le daba y le daba hasta que tuviera esa noticia que quería. Era muy majadero, decía mi mamá. Sí. Sí. Pero bueno, eso lo llevó a cosechar el éxito que hizo. Sí, 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 claro. Don Carlos, hay N cantidad de anécdotas suyas en la cobertura informativa de la zona fronteriza y, bueno, en la zona norte. Me han contado millones de historias, ¿verdad? Y he leído otra gran cantidad porque usted era ese periodista que estaba de primero, estaba en el momento que tenía que estar. Algunos dicen que suerte, para mí también es un trabajo de un olfato periodístico muy grande que usted ha tenido. Hay un poco de todo, vocación, estar en el sitio, en el momento adecuado, además tener informantes que es fundamental, son varios elementos los que se dan. Aquí en esta caja sorpresa tenemos otra cosita que yo tengo para usted. Entonces, permítame y lo vemos porque vamos a hablar sobre diferentes anécdotas que usted tiene para nosotros sobre esas coberturas periodísticas. Pero aquí hay una que dicen que fue muy importante porque marcó mucho la historia de don Carlos Hernández. Usted desde que inició se convirtió en corresponsal de la nación. No solamente daba informativos en la región, sino también a nivel nacional. Y esta fue una de las noticias que lo llevó a usted a seguir dando de qué hablar, ¿verdad? Porque fue una cobertura realmente impresionante. Este es el secuestro del finado Adrián Cordero. A él los dos guerrilleros nicaragüenses que ya están muertos, los secuestraron en su finca en la ceiba de Pocosol. Sí, gusta, me la presta para enseñársela a los compañeros de aquí para que la veamos. Y fue una experiencia muy interesante. Era la primera vez que yo asistía directamente a un plagio. Ya don Adrián desapareció. Bueno, yo sigo en pie y ahí estaba Ernie Quiroz, creo que es, que era periodista de Radio Reloj. Pero sí es un recuerdo, por un lado bonito, pero por otro significó varios muertos. Porque a raíz de este caso, los tipos esos cuando andaban en fuga, se publicó por parte del Ministerio de Seguridad Pública la foto de esos secuestradores, Vicente Salmerón y Guillermo Aguilera. Y ellos se fueron a la frontera a buscar gente que supuestamente los había delatado. Y lamentablemente se encontraron con una familia en el concho, mataron al jefe de familia y luego a cuatro de sus nietos y a una hija. Los hicieron masacrados. Fue la historia más triste que a mí me ha tocado cubrir. Don Carlos, en el ejercicio del periodismo hay dulces y también hay amargas, ¿verdad? Es parte de... Pero cuando usted decide cubrir algo tan delicado como es la zona fronteriza, porque ahí se ve de todo, también se pone la vida en riesgo en la profesión. Ah, sí. A mí me pasó varias veces. Pero uno sabe que está expuesto a eso y que solo Dios te puede proteger. ¿Le pasó alguna situación que usted realmente se preocupara cuanto a su seguridad? Sí, claro. Era Fausto Rojas, jefe del OIJ. Y un viernes en la tarde me llama él a la oficina y me dice, Carlos, vamos mañana a Pocosol. Que dicen que hay un grupo de guerrilleros asaltando, que obstaculizan las lecciones en escuela. Y nos fuimos. Lamentablemente, de entrada nomás, muy cerca de la orilla de calle, nos encontramos una casa de habitación. Para nosotros era normal. Lo que no era normal es que nos sale una señora nicaragüense muy molesta y nos dice, ya vienen otra vez a amonestarnos. Ya les he dicho a ustedes o a sus compañeros que nosotros no escondemos guerrilleros. La discusión calentó, nosotros seguimos caminando y como al kilómetro nos salieron hombres armados. Primero tres, cuatro y éramos tres del OIJ y yo. En ese momento, los tres hombres armados se convirtieron en 18. Porque en los árboles había varios haciendo de sentinela. Si hubieran querido, los hubieran matado y nadie se da cuenta. ¿Qué piensa uno en ese momento, don Carlos? Yo creo que fue el día de mi vida que yo he sudado más. Me imagino. Pero sudado, sudado, porque más cuando el jefe advierte, si siguen molestando, aquí mismo los vamos a tirar. Y tenían unas ametralladoras M-60 que disparó y te hace partido. Eso fue uno de los tantos casos. Qué terrible, don Carlos. Y hay muchas, muchas otras anécdotas. Me comentaba Ronald Morera, fuera de cámaras también, de una vez de una situación que ustedes iban a buscar también un secuestro y se toparon un hombre de camino y le hicieron un ride dentro del carro y resultaba que era el secuestrado. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue para el secuestro de los funcionarios de Cabo Marzo en Pital. Yo andaba con Fernando Sánchez, el jefe del ODIJ, y cuando Fernando tenía la seguridad de que hoy se podía dar la liberación de los secuestrados, me dice, Carlos, váyase por este camino y cualquier movimiento me avisa. Y iba un poco más arriba de Chaparrón de Pital y de pronto nos salen dos hombres descalzos, muy sucios, con hambre. Y cuando ellos nos vieron, hicieron un intento a volverse a meter a la montaña, pero ya en eso le gritamos, Señor, nosotros no somos policías, somos periodistas. Los señores pegaron un grito al cielo de alegría y más bien se montaron en el vehículo en que nosotros nos movilizábamos. Y nos los trajimos hasta las instalaciones de Cabo Marzo. Imagínate la exclusiva ahí, sin querer. Sí, sí. Eso sí fue suerte, esa sí. Sí, sí, eso fue un guavazo en términos populares. Pero bueno, dio de qué hablar esa noticia. Sí, claro. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias. Tenemos esta y muchas más historias que vamos a seguir conversando, pero después de la pausa. Así que los invito a que se quede con nosotros y después de este corte vamos a seguir conociendo muchas de esas historias impresionantes que tiene don Carlos en el ejercicio de su profesión como periodista. Ya volvemos. Ya volvemos. Continuamos en este su espacio, Estación 14. El día de hoy hemos estado conversando sobre la vida del periodista Carlos Hernández Pañá. Seguimos conociendo otro aspecto de su vida. Antes de ir al corte comercial hablábamos sobre diferentes anécdotas que usted ha tenido a lo largo de esa trayectoria en la comunicación social. Y queríamos hablar sobre dos más. Sabemos que esta profesión es linda, pero también tiene sus riesgos. Sí. Usted fue parte de la historia de dos secuestros históricos en este país. Tal vez hablamos el primero de ellos, las dos extranjeras que fueron secuestradas en Bocatapada. No sé si lo recuerda bien. Sí, de Nicola Freuhaus y de la otra señora, Regula Susana, que es de nacionalidad suiza. Ellas fueron secuestradas en el Hotel Laguna de Lagarto la noche del último día del año de 1994. La secuestró un comando que en principio se identificó como un comando que buscaba reivindicaciones sociales. Pero en la realidad era un grupo de delincuentes que después de la guerra en Nicaragua se quedaron sin trabajo y encontraron que lo mejor era tomar como rehenes a personas para pedirles dinero a cambio de liberarlos. Ese secuestro duró 71 días, tuvo como intermediario principal al padre Eduardo Bolaños, que Dios goce. Recuerdo los gestos que hacía el padre Bolaños cada vez que el OIJ le decía vamos hoy, padre, a ver si podemos hablar con los secuestradores. Él, por su formación cristiana, se lo tomaba con mucha calma, pero un día él me reconoció. Don Carlos, tengo miedo, lo cual era lógico de explicar. Resulta, como lo señalé, que no había tal comando de reivindicar el pueblo. Vivían a Gallardo, se llamaba el famoso comando. Ni eran costarricenses, porque todos los miembros del grupo eran nicaragüenses. El jefe era Julio César Vegarrojas, Julio Loco. Él se fue a Nicaragua una vez que lo liberaron tras cumplir una condena y volvió a Costa Rica a cometer un asalto en la zona de Jacob y lo condenaron. Yo creo que él aún está en prisión. Él era el jefe. Él fue el protagonista de un supuesto idilio con la alemana que se convirtió en todo un gran escándalo porque cometieron el error de hacer unas fotos que, por una razón que nadie entiende, cayeron en manos de un particular. Ese particular le alertó al ejército de Nicaragua, el ejército lo detuvo, le decomisó el rollo, las reveló y ahí fue donde aparecieron en el periódico La Nación. A la pobre mujer la desprestigiaron innecesariamente. Ella era una víctima. Puede que se haya dado aquel fenómeno del síndrome de Estocolmo que es cuando una persona secuestrada con la esperanza de cambiar su suerte se identifica con el secuestrador. Y eso fue lo que hizo Nicola. Ella, tras la liberación, se fue a Alemania, se casó. Ya ella sí no sé cuál es en este momento su realidad. Ese comando pedían como 200, 300 mil dólares a cambio de devolver con vida a las mujeres. Y no les pudieron dar esa suma porque nadie la tenía. Y sí le dieron una parte. Julio César malgastó el dinero en drogas. Lo mismo hizo el muchacho Pedro Unón que llegó al extremo de suicidarse estando en una cárcel en Managua. Y de los otros tres, Armando César, César Armando Aragón. De él nunca se supo nada, ni de sus otros dos compañeros, Francisco Rodríguez y Axalón Martínez. Don Carlos, estoy gratamente sorprendida. ¿Qué memoria la suya? Pero los detalles, bueno, ya los nombres con apellidos, digamos, impresionada. Realmente impresionada con su memoria. Ya me habían comentado que era una de las grandes virtudes que usted tiene, pero definitivamente que confirmado. Una pregunta. Mientras este lamentable hecho sucedía, decíamos 71 días, perdón, fueron estas dos mujeres secuestradas. ¿Qué hacía don Carlos Hernández detrás de él? Todos los días iba a la zona de Bocatapá, donde se llevaba a cabo la búsqueda entre montaña. Muchas veces me tocó salir ya a oscuras de la montaña, exponiendo mi vida, pero me gustaba hacerlo. Me gustaba, sentía pasión. Incluso puedo contar una anécdota. Fernando Sánchez, el entonces jefe del OIJ, una noche como a las ocho llegó a la casa que nosotros usábamos como centro de operaciones en Veracruz y me dice, Carlos, le digo, ¿qué pasó, Fernando? Hágame un favor, acompáñenme a ir al río San Juan. Aquel me dice, hey, que voy a hablar con un campesino nicaragüense que dice que tiene información de los guerrilleros. Le digo, hey, vámonos. Y después de que nos vinimos del río, al día siguiente me llama Fernando y me dice, mira, anoche si hubieran querido los secuestradores nos matan porque estaban escondidos esperando que seguro hiciéramos algún movimiento contra ellos para acabar con nuestras vidas. Eso fue una historia más de tantas, de tantas. Don Carlos, hay otro segundo suceso ya para terminar este segmento de anécdotas. Otro que hubo en Altamira, donde secuestraron a una pareja. A una pareja de holandeses, el marido que yo no recuerdo, yo sé que él era apellido Siltra y su esposa. A ellos estuvieron como 21 días. También hizo de intermediario el padre Bolaños. Yo viví, sí, cuando se dio un enfrentamiento ahí en el sector de Infiernillo entre la policía y los secuestradores. Estos emprendieron la fuga. Y luego volvieron para tomar represalias. A uno se queda pensando, yo me acuerdo, de si sigo aquí o me voy para salvar mi pellejo. Pero ahí me quedé. Le ganó la vocación. Sí, sí, claro. Bueno, don Carlos, vamos a ir a la parte del reto. El reto es una sección en la cual ponemos a nuestro entrevistado a hacer algo relacionado a algo que sabemos que le apasiona. En el caso de don Carlos, indiscutiblemente, que es relacionado a su profesión. Así que vamos a ver el siguiente reto donde nos colaboró el compañero Ronald Morera de TVN Noticias. Veamos. La zona norte experimenta un aumento considerable de casos COVID-19 positivos. ¿Qué tanto afecta el futuro del desarrollo de la zona norte? Estos casos en el tema educativo, político y económico. Dejemos que nuestro compañero Carlos Hernández Paneagua nos brinde más detalles. Adelante, don Carlos. La afectación que es negativa ya está en pleno desarrollo. Lamentablemente, se refleja en el hecho de que varias personas han muerto en esta zona norte del país a causa de la enfermedad. Hay también una consecuencia negativa en el campo de la educación. Lo probamos con el simple hecho de que las elecciones están suspendidas desde hace varios meses y al día de hoy no tenemos certeza de qué va a pasar una vez que, en definitiva, el Ministerio de Educación Pública ordene la reanudación del periodo de clases. Hay, en estos momentos, una gran incertidumbre entre los padres de familia y, por supuesto, sus hijos como alumnos. Nadie tiene certeza de qué va a pasar. Y en el campo económico, la situación todavía es más negativa. ¿Por qué? Varias empresas han tenido que suspender sus labores, han llegado al despido de trabajadores y, lógicamente, hay una gran cantidad de familias que se quedan sin ingresos. Además, la pregunta que la gente se hace es ¿qué nos espera una vez que el país vuelva a la normalidad? ¿Estaremos mejor o estaremos peor? Hay una gran cantidad de preguntas que, por ahora, no tienen certeza, Rodríguez. ¿Eso puede ser, don Carlos? Eso espero. Muy bien, muchas gracias, don Carlos, por compartir con nosotros el reto de Estación 14. Continúe, compañera, con más en Estación 14. Bueno, y este fue el reto de Estación 14, don Carlos. Usted definitivamente no pierde esa buena práctica de su vocación. Buenísimo para improvisar. Nos lo demostró con este reto con Ronald Morera. Digamos que es un don que me dio Dios. Hemos, afortunadamente, siempre he tenido muy buena memoria y el día que yo sienta de que mi memoria ya no da, seguro que voy a ponerme muy triste. Mientras tanto, aquí estaré. Bueno, y porque Ronald le dio las gracias, porque si no, usted todavía estuviera improvisando. Ah, sí, claro, claro. Bueno, y vale la pena también contar que Ronald fue compañero suyo, ¿verdad? Sí, Ronald fue mi compañero en Radio Santa Clara. Lo que voy a decir nada tiene que ver con su amistad con él ni con su cargo de director de noticias, pero Ronald es un periodista por vocación muy serio, muy respetuoso, es un trabajador de tiempo completo. Yo siempre lo he admirado y a él se lo he dicho, porque no le afloja a nada. Y eso es muy importante. Don Carlos, usted contribuyó mucho a la formación de Ronald y de muchos otros periodistas de la zona. Bueno, tengo en mente también a la famosa Sonia Jiménez, que ella me decía que usted cuando estaba en Radio Santa Clara le decía a ellas, entre risa y broma, muchachos, si van al baño hasta el papel higiénico, hay que leerlo porque ahí puede haber información. Es cierto. Me cuentan que usted les decía eso. Es cierto, es cierto. Siempre hay que estar atento en esta profesión. Cuanto papel se aprecia en el camino, hay que leerlo. Se puede encontrar uno una sorpresa. Bueno, y usted me hizo gracia porque cuando usted entró, ahí tiene unos periódicos al lado suyo que yo me preguntaba, bueno, ¿qué son estos periódicos que don Carlos trae? Uno es La Nación de Hoy, que él me decía, bueno, esa vocación o esa característica que tienen los periodistas de todos los días, levantarse y de una vez leer, informarse, nunca se pierde. Y la otra, don Carlos, usted nos trae un periódico ya de algunos años atrás sobre un reportaje muy especial que le hizo el diario Nación, donde usted fue corresponsal por más de 45 años, ¿es así? Sí, aquí viene una fotografía de Adrián Cordero, en otra aparezco yo, hay una redacción de La Nación, después hay otra foto de la zona de frontera. Lástima porque el archivo, cuando lo pasaron de papel a digital, se perdió la mayoría del material. Y eso sí duele. Don Carlos, usted pasó de generar noticia a hacer noticia. ¿Qué se sintió ese reportaje tan bonito que le hicieron? Un homenaje, en realidad. Permítame para mostrar la cámara. Yo lo que le di fue gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de trabajar. Esta foto de la parte inferior es en la zona de Pocosol, en la época de la guerrilla, el señor que aparece en primer plano se llamaba Juan José Aguilar Juano, era jefe de fotógrafos en La Nación. Él era su compañero, por decirlo de alguna manera, quien le revelaba las fotos. Sí, y él nos acompañó a la zona. Aquí hay un, bueno, es un reportaje bastante extenso, don Carlos. Sí. Bueno, de hecho dice Carlos Hernández, 45 años en las entrañas de la noticia desde la zona norte. Hay que decirlo, es un lujo de reportaje porque son varias páginas dedicadas a su persona. Sí. Aquí en la foto de arriba, de la parte superior, aparece o aparezco con Armando González, el hoy director del Grupo Nación. Eso fue de un reconocimiento que me hizo La Nación en el 90. Este dice que fue cuando cumplió 20 años de trabajar para el diario. Sí, sí. A media carrera, porque duró más del doble. Sí, duró más del doble. Don Carlos, sobre su trayectoria, usted empezó dónde? Tal vez si nos cuenta de los medios en los cuales usted tuvo participación. Yo comencé en la querida y ya desaparecida Radio Cima. Allí estuve como 10 años y me fui a Radio San Carlos. Estuve 15 años y luego me trasladé a Radio Santa Clara, de donde me jubilé. Eso es un hombre. Ah, bueno, colaboraba un tiempo en el periódico San Carlos al día. Usted fue un hombre más que todo de radio. Bueno, y también escribía. Sí. Solamente no pasó por prensa, por televisión. No, no. Tampoco había televisión aquí a nivel local. Sí, solo al final, al final que estaba Canal 14. Sí. Bueno, ya hoy participó en televisión. Ya hoy nos dio un avance del COVID. Sí, no, yo creo que la llegada de Canal 14 es de lo mejor que le puede haber pasado a San Carlos, porque el canal ha jugado un papel muy importante para dar a conocer lo que pasa en esta zona norte del país. Muchas gracias, don Carlos. Y bueno, durante toda esta trayectoria, decíamos, usted tuvo una gran cantidad de situaciones, ¿verdad? Y por contar, pero también había un lado muy especial y muy sensible, don Carlos, que nos comentaban. Usted, cuando estuvo en la frontera, conoció mucha gente, vio también mucha necesidad. Y aunque a don Carlos no le gustaba decirlo, ¿verdad?, porque el que ayuda y enseña, ¿verdad?, no, no, así no funciona, dicen, ¿verdad? Pero usted... Que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Exactamente. Así es el dicho. Usted colaboró con mucha necesidad también que hubo en la frontera. A veces me decían que usted hacía incluso notas para ayudar a recolectar dinero para un ataúd o para una familia necesitada. Sí, eso lo hice varias veces. Y eso le deja a uno grandes satisfacciones. Encontrarse a un beneficiario en el camino que le agradece, uno también se siente bien. Bueno, don Carlos, y ya para cerrar el programa, recientemente, bueno, a inicio de año, más en enero del 2020, Copelesca también, en el marco de su aniversario, le hace un reconocimiento por su trayectoria. Bueno, a la cooperativa la conozco desde su nacimiento, desde su constitución, y ha demostrado, Copelesca, en los últimos años, que tiene dirigentes muy visionarios. Y yo creo que se palpa, se ve, en estas instalaciones y en todas las inversiones, en la expansión del servicio eléctrico. Nadie soñaba hace 10 años con que la cooperativa le diera servicio de internet y televisión digital. Eso solo debemos a Copelesca. Bueno, de verdad que, don Carlos, ha sido un honor estar con usted el día de hoy. Ya para cerrar, ¿qué consejo le daría usted a esas futuras generaciones o generaciones actuales, jóvenes, que en este momento están ejerciendo no solo el periodismo, sino también la comunicación social? ¿Verdad? Que sabemos que hay mucha gente ahorita que tiene esa herramienta de poder informar a masas. ¿Cuál sería su consejo? Primero, respetar al oyente, al televidente y al lector. Respeto en todo sentido. Ser responsable. Yo no hago nada con ser muy inteligente si no pongo en práctica las cosas que me enseñan. Y el sentido de la responsabilidad es fundamental. Y, como decía anteriormente, el respeto por el ciudadano que nos ve, que nos oye. Muchísimas gracias, don Carlos. Sabias palabras y, bueno, de esta manera despedimos el programa agradeciéndole nuevamente por su tiempo. De verdad que nos encantó tenerlo el día de hoy en el programa. Y ojalá que este programa también usted lo guarde en su corazón como un homenaje que hacemos para usted. Lo vamos a guardar en un sistema de audio. Yo les agradezco que se acuerden de mí. Yo estoy en la etapa final de la vida y eso motiva mucho. Muchas gracias nuevamente. Bueno, también agradecerles a ustedes que estuvieron el día de hoy con nosotros en este programa Estación 14, donde conocimos muchas particularidades de la vida de don Carlos Hernández, como un comunicador que ejerció por muchísimos años y que puso también en la vitrina de los ojos del país, las zonas fronterizas y muchos otros hechos que se dieron acá. Agradecerles, por supuesto, la sintonía e invitarlos a que la próxima semana nos acompañe en otro programa más de Estación 14. Estación 14. Estación 14.